Persisten muchas condiciones de atraso, ¿no? Uno de ellos es el problema del agua potable, otro de ellos es las comunicaciones, Guahueivo, que fue el primer lugar que visitamos, donde se acaban de ver las imágenes, pues en realidad las distancias no son tan largas. Pero son muy complicados de llegar porque, pues imagínense, no hay pavimento, son puras piedras, una geografía muy, muy complicada, lo cual también inhibe el desarrollo, pero tenemos, bueno, esta conducción fuimos para conocer los principales problemas, pero también fuimos para asesorarnos de cómo están funcionando los principales programas del gobierno. Y uno de los problemas más sencillos es el abastecimiento de agua potable. Cuando en Guahueivo sí hay una red de abastecimiento de agua potable, se trae agua de un aguaje, sin embargo es una obra que fue mal diseñada, es una obra que con el agua se rompe la tubería y bueno, no se acaba con el problema, ¿sí? También tienen ahí un problema de incomunicación, un puente colgante que está muy bajo y cada vez que llueve y que crece el río, pues se lo lleva, se lleva al puente. Entonces, bueno, hicimos ese compromiso, yo ya me puse en comunicación ayer domingo con el ingeniero José Ángel Félix, que es el coordinador de Conagua aquí en el estado. Y bueno, ya estamos comprometidos con una visita para hacer un estudio técnico, un análisis técnico muy general sobre este problema de abastecimiento de agua potable.